¡Muchas personas se han reunido en la ciudad de St. Peter, el nuevo papá todavía se ha seleccionado! ¡Estamos bajo ataque de un viejo enemigo! ¡Bien, profesor Landon! Él reveló uno de los mayores encubrimientos de la historia. Pero qué espantoso descubrimiento. Haría que el Vaticano lo necesitase. Este es el primer signo. ¿Qué tipo de signo? Trabajo, aire, fuego, agua. Y el tercer signo. ¡May Dios forgive you por lo que has hecho! El Padre de Dios tiene problemas. No estará con lo que hemos hecho. No estará con lo que hemos hecho. ¡Van, profesor! ¡Hay! Este es el primer marco. El camino es de la paz. Estás hablando de momento de creación. Open the doors And tell the world the truth It has to be here This is it This is the truth Ángeles y demonios This is the truth